O se empoma a un daddy yuga Bienvenido gente a un nuevo video, yo soy Charlie Hewson Hola, Doman te saluda, ¿cómo te va? Y hoy les traigo, Operación que salió mal Antes de todo, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita Para que Youtube te diga cuando yo esté subiendo un nuevo vlog Acá arriba, mi red de Instagram Puedes seguirme, ver trailers, adelanto y participar de las encuestas que hago en mis stories Bueno gente, creo que todos sabemos que hay gente que le encanta operarse Porque se quiere sacar una ruguita, se quiere hacer un lifting, quiere adelgazar I can't believe it Pero salió una noticia que se volvió viral Se trata de un chico de 24 años que Ese viejo pelotudo Se quiso operar y no salió como él esperaba Retocó la cara para parecerse a un filtro de Instagram Pero quedó igual a la máscara de la purga Un joven de 24 años pagó un gran monto de dinero Para cambiar la fisonomía de su rostro Y asemejarse con un filtro de Instagram Pero no quedó como él esperaba El tema es ese Cuando vos te operás, tenés que buscar un muy buen cirujano Porque una vez que te operó o te rellenó los labios, los pómulos, lo que sea Ya no hay vuelta para atrás Eso es lo que tiene para mí la cirugía Que yo jamás aguante las personas reales Que si tenés una lastimadura, tenés tría, lo que sea Aguante esas personas papá El chico se llama Levi Jed Murphy Decidió gastar 30.000 libras esterlina Algo así como más de 37 millones de pesos argentinos Para operarse el rostro y parecerse a un filtro de Instagram El joven oriundo de Manchester, Inglaterra Comenzó con un primer procedimiento de relleno de labios Cuando tenía 19 años Y luego siguió con varios retoques Tales como trabajos en la nariz Estiramiento de labios Lifting de 100 y ojos de gato Mejillas, mandíbulas, entre otras intervenciones O sea, a los 19 años este pibe se comenzó a hacer cosas en la cara Imagínate a los 19 que uno está espectacular Está estirado, está pipí cucú Este pibe ya comenzó a hacerse de todo Y no fue suficiente Ya que luego siguió A cruzar los dedos Para cuando cumplí los 20 Supe que quería hacerme una operación de nariz Y un lifting de labios Comentó Además detalló cómo eligió dónde operarse Investigué mucho y terminé eligiendo ir a Turquía Ya que se pueden realizar los mismos procedimientos Que aquí en el Reino Unido Pero por la mitad del precio O sea, 37 millones salió en Turquía Imagínate lo que debe salir lo mismo en Inglaterra Ahora, la pregunta mía 24 años, 37 millones ¿De qué corno labura? Llega el bañil y bomberos jubilados O se empoma a un dadilluga Es un viejo verde o un negro peor Porque, olvidate chavón Yo tengo 31, no tengo ni para comprarme dos caramelos a los chinos Me emociono Sin embargo, el resultado no fue el que esperaba Sino que ahora lo comparan con la famosa máscara De la saga de la película La Purga Peliculón Si no la viste es eso Es que un día el gobierno permite hacer matanza Poder hacer lo que vos quieras Fiesta con prostituta Y no quedás en cana O sea, es como para que bajen los delitos y todo Vos te desquitás Le vellado Murphy reveló cuando surgió su idea Instagram puso un filtro donde te muestra Cómo te verías después de una cirugía plástica Y me encantó lo que vi Y agregó Me encanta captar la atención de la gente Incluso con mi cirugía Transmito mi recuperación a través de las redes sociales Para llamar la atención Donde cuenta con más de 2,5 millones de seguidores Ustedes dirán ¿Cómo es la máscara con cual lo comparan? Ahí lo podemos ver La mítica escena Donde el chabón tocaba el timbre Miraba por la cámara Porque quería hacer boleta A todos los que estaban adentro de la casa Fuerte, muy fuerte Y ahora vamos a ver Cómo es él Bueno, a ver Es parecido Nada más que este es morocho Las cejas son igual Pero si estás igual De finita Los labios sí son dos morcillas Que se chorrió de un asado Los pómulos es como Muy triangular la cara A ver Es para exhibir Es igual a la máscara Y se nota mucho A ver Feo es No, es un tipo re fachero Yo me sentiría re fachero Yo misma La más mejor A mí lo que me pasa Con la gente que se opera Es que vos decís Yo me haré una operación Para que no se note la operación ¡Claro, boludo! Pero a ver Feo no quedó Hay cirugías peores Que han quedado Hay gente que ha quedado peor Ahora Que vos te quieras comparar Con un filtro de Instagram Y termine con la máscara De la purga Hay un brecho gigante Otra más, dale Manda más Imaginate vos Bebetas Bebetas Con 37 millones ¡Miami! Pero yo me voy de viaje Pero A los Ricky Ford Me voy de viaje Que Miami Ni Miami Dubai Nueva York La mar en coche Yo siempre te vengo a ver Champán rosé Mirá que me voy a gastar Todo eso en mi cara Si ya esta cara Mirá lo que es Mirá, mirá lo que soy Papá Hoy te vengo con la Con la camiseta de Coca-Cola Agregame Ferney Y tomame ¡Ah! No te piden Anda bien del bocho Pero bueno gente ¿Cómo la pasaron? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se parece a la máscara? ¿No se parece a la máscara? Si tuvieras esa plata ¿Te la gastarían en alguna operación? ¿O decís No, Charlie Igual que vos, papá Asado Viaje Y fiesta loca Déjenme saber acá abajo En la caja de comentarios No te olvides de suscribirte al canal Y activar la campanita Así YouTube te dice Cuando yo esté subiendo Un nuevo vlog Acá arriba Mi red de Instagram No te olvides de seguirme Para así podés ver trailers Adelanto Y participar De las encuestas Que hago en mis stories Espero lo hayan pasado bien Tuviste un día difícil Un día medio bajón Me hiciste ese día Me quedo en la cama ¿Para qué me levantaba? ¿Qué día de mierda? Bueno Espero te hayas divertido Te hayas pasado bien Porque si fue así La misión está Más que cumplida ¿Quién les habla? Charlie Hewson Les dice No vives ensalada 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 No vives ensalada